Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves 3 de febrero, que es la última edición de comentario semanal político nacional e internacional que hago esta temporada, que termina el sábado con mi programa con el sábado cultural, y luego reinicio Cideus Lebert, la temporada 2023, en la última semana de febrero o sea, me voy a dar un par de semanas de reposo, y voy a insistir en agradecer a todos los que han hecho posible la existencia de este programa, sus visitas de por sí ya son importantes para que el programa exista los que colaboran en Flow y en Patreon, más aún, los que comentan, los que me han hecho regalos increíbles en algunos casos, siempre son increíbles todos los regalos, pero algunos son más increíbles que otros por su dimensión, diríamos. Este programa existe por ustedes y para ustedes, yo no necesito hacer un programa a mí mismo, sé lo que pienso, y si me atrevo, me he atrevido a hacer esto, fue no solo por razones de necesidad por las razones que ustedes conocen, sino por mi sensación de que se necesitaba alguien, no soy el único se necesitaba gente, no soy la única, que pusiera una... no voy a decir un freno, no me considero un freno de ninguna cosa pero que estableciera otros puntos de vista, otras maneras de ver lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, los que se han impuesto en forma masiva hasta el momento, aunque ya se están debilitando los puntos de vista que están en eso que llaman el pensamiento políticamente correcto los clichés estándar, lo que todo el mundo recita, todo el mundo repite, todo el mundo rumia hace gargara y he pretendido y pretendo seguir haciéndolo, servirlos a ustedes con puntos de vista que a veces son simplemente muy comunes y corrientes, pero hay que decirlos, otros quizás no tanto y también hay que decirlos. Dicho lo cual, les advierto y les recuerdo que hoy día en la noche hay otro espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón, no les doy más detalles de eso porque ustedes ya lo saben, donde es, que en Tenderini, que al lado hay un estacionamiento de auto, que hay que reservar mesa y el domingo lo mismo a las dos y media de la tarde, una excelente oportunidad los domingos de ir a que otros nos preparen el cóctel, el aperitivo, que otros nos preparen el almuerzo y luego regresar a casa a las cuatro o cinco, bien comido, bien tomado, con buena música en la mente a dormir siesta. Hecho eso, entro en materia. Ah, no olviden a Ignacio, sobre todo ahora que yo voy a estar fuera y no voy a estar recordándoselo todos los días. No olviden a Ignacio, estimados amigos, todavía tienen tiempo, o sea, siempre hay tiempo, pero antes de que se les olvide de aportar a esta familia cuyo hijo tiene este problema de salud tan complicado y hacer algo por la vida, digamos, en general. Y no olviden también mis libros, los dos combos que están en el villegas.cl slash tienda. Un combo son tres libros, incluyendo el último mío, La Torre de Papel, junto con Envejezco, Muérase, mi penúltimo libro, e Insurrección, siempre mi último libro porque hemos hecho muchas reediciones. Esos tres libros junto, 28 mil pesos. Y hay un paquete de dos libros que incluye Envejezco, Muérase e Insurrección por 20. El Santiago la entrega muy rápido, en un día más o menos, en provincia dos o tres días. Y entremos en materia. Como ustedes saben, una especie de destino trágico como el de las tragedias griegas pesa sobre la municipalidad de Santiago. Primero llegó Carolina Tobá hace años atrás, unos 10 años atrás, y dejó un agujero financiero inmenso. A raíz de eso, la señora Tobá se desvaneció de la política por siete u ocho años seguido. No se supo de ella. Ahora es ministra del Interior. Así es la vida. Estos saltos dan la vida. Y ahora tenemos a la señora, que nunca me acuerdo, Hassler es el apellido, ¿no? Y un nombre raro. Hassler, militante comunista. No sé por qué, cómo la eligieron. Me dicen algunos que el Partido Comunista se estuvo durante meses desplazando la mayor cantidad posible de gente de su partido, simpatizante, a raíz de inscribirse en la Comunidad de Santiago. Puede ser, no sé, probablemente. Porque si no, ¿cómo? Llegó a la alcaldía y ahora, bueno, aparte de las muchas torpezas y conceptos y maneras de ver el problema de la seguridad, el tema de los ambulantes, ideas que comparte con su partido y con muchos otros en la izquierda, la señora Hassler se estaba involucrando en un negociado que fue finalmente denunciado y que la Contraloría ha detenido mientras investiga los hechos. La municipalidad pretendía comprar, no sé por qué, porque la municipalidad no está para atender temas de salud, una clínica, la ex clínica Sierra, por una cifra exorbitante. Y digo exorbitante porque es muy superior a lo que todos estiman que cuesta, todo a lo que algunos dijeron que estaba por, digamos, había sido ofrecida antes y repentinamente aparece la municipalidad y dice la va a comprar por 8.200 millones de pesos. Este asunto, considerando la militancia de la señora Hassler, me recordó, me recuerda, ya no solo a mí, a mucho, el tema de la Universidad Arcy, donde también se vivió un escándalo que muchos de ustedes ya deben haber olvidado, como siempre ocurre, pero el hecho es que quedaron montones de estudiantes zapateando, digamos, colgando de la brocha, fue un desastre incluso mientras funcionaba, mal gestionada, enredos de dinero y entre medio de todo eso estaba involucrado el Partido Comunista. Y aquí vais a saber uno, pues. El hecho es que la Contraloría dio orden de que se detuviera el proceso mientras investigan los datos y entonces el Departamento Jurídico de la Municipalidad respondieron, dijeron lo siguiente, daremos respuesta a los requerimientos de Contraloría, y aquí viene la parte divertida, en pos de la probidad y la transparencia. ¿Qué probidad y transparencia si esta cosa se hizo transparente porque fue denunciada? No hubo en ningún caso una vocación de transparencia y probidad para llevar a cabo, intentar llevar a cabo una operación tan sospechosa como esta. ¿De qué probidad me están hablando? Pero es el tipo de lenguaje que usan estos, ¿cómo llamarlo? No sé. Bien. El pago de 8.200 millones de pesos fue lo que hizo encenderse las luces rojas y vamos a ver qué encuentra la Contraloría. En una de esas, la Contraloría, que también está manejada por personas que tienen vínculos con otras personas que tienen vínculos con el gobierno, con la nueva elite del poder, resulta que quizás no pasa nada y la operación sigue adelante, la operación ARSI 2.0. Vamos a ver, ya cualquier cosa pasa. Lo divertido es que este es el tipo de gente que pertenece a la comunidad política que según Giorgio Jackson tiene un estándar ético más alto que todos nosotros los demás. Flor de estándar ético. Vamos ahora a la cosa más importante porque creo que se resuelve hoy día, precisamente hoy día viernes para ustedes, mañana para mí, que es lo de las listas de candidatos, las listas que van a ir para la elección de consejeros para esta proposición constitucional 2.0. Se supone que, bueno, se supone que no va a haber ya una lista única del oficialismo compitiendo contra la lista de la derecha, de los fascistas. Se supone que va a haber una lista independiente. Se planteó hace unas semanas. En esa lista teóricamente iban a participar el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, entiendo, y los socialistas. Pero han ido ocurriendo cosas en el camino, tal como les dije que iba a ocurrir. No era este asunto seguro. Iban a empezar el tráfico de influencias, por decirlo fino. Y fíjense ustedes que ya el dirigente del Partido Radical, el señor Leonardo Cubillo, dijo que no estaba zanjado del todo la participación del Partido Radical en esta lista independiente del gobierno, que hasta cinco minutos antes se han visto muertos caminando, se ha visto cambios de opinión, que esto no está liquidado. En otras palabras, aún están en venta. Señora Uriarte, vaya rápido corriendo con su mochila, con los cargos, con las destinaciones diplomáticas o lo que sea que tenga ahí para vender a cambio de los votos, a cambio del Partido Radical. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor no hay nada que les convenga y se ponen otra vez firme y con los ojos en blanco dicen vamos a ir a una lista independiente. Eso dice en el Partido Radical. De hecho, se estaban reuniendo, se reunieron ayer, para avanzar en lo que llaman conceptos estratégicos y electorales de la lista de esta entidad fantasmagórica que llaman el socialismo democrático. El propio PPD, el propio PPD del cual brotó, creó la idea por la garganta del señor Girardi. No está todo, 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 todo resuelto porque aparecieron, aparece gente diciendo cosas parecidas a las del señor Cubillo. No todos, unos pocos que a lo mejor no hacen peso, pero aparecen. A propósito, el señor Cubillo llama a esperar la visita de la vieja dama con un paquete con oferta. Lo llama, esta es la dinámica de la política. Sin duda que es ahora la dinámica de la política, este tipo de cosas. No cabe duda que es así. Por eso que está en el fondo de la tabla y son despreciados los políticos por la población en general. Por esa dinámica de la política, señor Cubillo. La decisión sigue abierta, dijo Cubillo. La DC nomás descartó de plano participar en la lista con apruebo de dignidad. Llegaron a la hora 25 la DC en su destrucción interna, en su pérdida de identidad. Es importante, a pesar de lo que digan algunos, que no importa la identidad ahora. Eso fue lo que discursió la señora del Partido Socialista, ya vamos a llegar a ella. De pronto ya la identidad no importa. Es la unidad, la unidad. Lo decisivo entonces sigue, todo esto sigue abierto. Hice Cubillos. Vamos a ver si sigue abierto. Otros dicen que una segunda lista, una lista de este supuesto socialismo democrático, amigos, es para rescatar el voto que está con el gobierno, pero que no está con la lista. O sea, que apoyan a Boric, Boric, el joven que estaba de vacaciones, porque casi se le estaban destrozando los pulmones con tanta pega que tenía. Entonces están con él, pero no están con los comunistas, con el Frente Amplio. Entonces hay que rescatar ese voto que finalmente iría a favorecer al gobierno. Hay que rescatar el voto que está con el gobierno. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que decir. En primer lugar, la gente que vote eventualmente por algún candidato, que después de examinarlo bien en Google, como les dije, que vote por la lista del llamado socialismo democrático, no están con el gobierno. Tampoco están con la derecha porque habrían votado con la lista de la derecha, pero no están con el gobierno. No están con el gobierno. ¿De dónde sacó esta gente que ese voto, lo que pasa es que no quiere estar en la lista con el Partido Comunista, pero están con el gobierno? No están con el gobierno. Lo que pasa es que en este momento no hay otras instancias para rechazar lo que hace el gobierno que estás lista, que este tipo de elecciones con este tipo de alternativas que ofrece. No hay otra manera. Y entonces, como no quieren ir con la derecha porque ya quedaron todos programados con que la derecha es fascista y todas esas tonterías, pero entonces dicen, bueno, vamos con el socialismo democrático. Pero no porque estén con el gobierno. No están con el gobierno. Esa es la primera falsedad. La segunda falsedad es la que ellos intentan cometer en el sentido de hacer eso, de que la gente llegue creyendo que los candidatos de esa lista son, como ellos, contrarios a las políticas del gobierno, pero resulta que después actúan a favor del gobierno y llevan a cabo, procesan o intentan procesar una constitución lo más parecido posible al primer intento. Eso es una triquiñuela. Y considerando las cosas que uno escucha más y más de personajes, tanto del gobierno como los de esta teórica lista del socialismo democrático, me ha ido convenciendo más y más que esta lista es una triquiñuela, que esta lista es una reiteración en escala ampliada de lo que pasó en la primera, en la elección de los convencionales para el primer intento de la izquierda revolucionaria de instaurar un esquema jurídico-institucional a su gusto. Las listas con nombres de fantasía y todo lo demás, pero la gente era en de izquierda, con algunos aderezos extras, pero era en de izquierda en lo esencial, en lo central, en lo institucional. Cada vez me suena más cuando escucho a gente decir esto es una forma de rescatar el voto que está con el gobierno, pero que no quiere votar por la lista del gobierno, una cosa muy curiosa. Ya me convence más y más que estamos en vista de una operación que intenta engañar a la gente con una lista supuestamente independiente, supuestamente propia del socialismo democrático, pero que es un cuento de hadas y que esos candidatos elegidos eventualmente van a hacer lo que quiere el Partido Comunista, el Frente Amplio y el gobierno, o con muy pocas variantes. Es ya vergonzoso que hayan dirigentes de esta supuesta socialismo democrático esperando hasta el último minuto un nuevo ofertón del gobierno, cargos, puestos, qué sé yo, hay cosas quizás hasta más execrables. Pero aún más allá de eso está esta intención de muchos de engañar a la población con una lista de fantasía, una lista simulada, simulada en cuanto a quien es independiente del gobierno no siéndolo. Este intento de capturar esos votos desafectos con el gobierno por esta forma, de esta manera indirecta, simulando que ellos constituyen un ente distinto. Pero al mismo tiempo ellos mismos, porque no pueden evitarlo, confiesan que no son un ente distinto, que en el fondo quieren apoyar a Boris, que están con Boris, que están escuchando a Boris, que toman en serio lo que los llama a la reflexión Boris desde sus vacaciones. Entonces esta lista va a parecer que servir no para generar un ente distinto, un eje diferente, sino para rescatarle a otros para el gobierno, pues. Entonces, ¿de qué clase de lista independiente estamos hablando? Esto es un engaño, me suena a engaño, es lo esencial, un restreno de las listas de la convención. Por lo tanto, yo digo, si usted está contra las políticas de este gobierno, tanto las que ya ha llevado a cabo con los éxitos que hemos visto y que estamos viendo y experimentando, como las que tienen carpetas que son aún peores. Si usted está en contra de eso, piénselo dos veces, ¿por quién va a votar? Piense dos veces qué candidatos va a buscar en qué lista, para que no perda tiempo. Porque desde luego no va a encontrar gente independiente en la lista que presente el oficialismo. Pero parece que tampoco quizás los va a encontrar en esta lista del supuesto socialismo democrático. O por lo menos tiene que mirar muy bien lo que está haciendo. Y la otra alternativa es irse a la segura. Ir a las listas que de Frentón y claramente no son partidarias del gobierno. No sé cuáles son esas listas de Frentón no partidarias del gobierno porque hemos llegado a tal grado de confusión que a cada momento vemos a fuerza a elementos de derecha, a veces en grupo, a veces individualmente, yendo a prestarle una mano al gobierno. Pero claramente es más improbable encontrar colaboradores del gobierno a nivel de los nuevos candidatos en las listas de Frentón de oposición que en estas listas ambiguas, llenas de ambigüedad, de una ambigüedad que se refleja en la postura, en los dichos de esta gente que por un lado sí, por un lado no, que están con Boris, pero no están con Boris, que están con el gobierno, que van a rescatar votos para el gobierno pero al mismo tiempo quieren una lista independiente y hablan de identidad y luego hablan de unidad. Toda esa confusión que es auténtica, más el oportunismo que es consciente, todo eso me llama a mí a muchas sospechas. Entonces, llegado el caso, yo personalmente voy a buscar algo que sea claramente, definitivamente opositor al gobierno para no caer en el error que uno puede caer de elegir a alguien que nos pone una carita y después hace una cosa distinta como le pasó a muchos electores en las elecciones con el propio Boris, a quien vieron como todo un socialdemócrata y terminaron viendo a todo un revolucionario. Y antes de continuar, amigos, permítanme hablarles de CompreOro.com, el sitio en internet donde usted puede comprar oro y plata en su forma original como metal precioso, refinado al 99,99% pureza, según lo certifica la Universidad Católica. Oro y plata en su condición metálica, real, es una excelente salvaguarda financiera. Usted lo tiene en su casa, unas monedas, unos lingotes de oro, de plata y sabe perfectamente que, llegado el caso, lo lleva a donde sea que tenga que llevarlo o donde tenga que irse y lo puede vender en ninguna parte del mundo. Van a mirar con asco el oro y la plata. Vale en todas partes, se compra en todas partes. ¿Y dónde se compra aquí? En CompreOro.com, entre al sitio y averigüe los lugares. Continúo con Mr. Wood, muebles de madera de calidad, hechos no sin antes examinar cada pedacito de madera, cada viga, cada panel, cada, qué sé yo, cómo le llega la madera, examinarla para sacarle hasta la última molécula de agua, de manera que esa madera dure eternamente. Los muebles están bien hechos, son de hermosos diseños, así que si usted está pensando en reemplazar algún sofá viejo, una mesa de comedor anticuada, cualquier cosa que tenga que ver con mueblería, vaya y eche primero que nada una mirada a Mr. Wood. Y probablemente no va a necesitar mirar en otros lados. Mr. Wood, lo más probable es que encuentre lo que usted necesita y de calidad. No olvide dar vuelta a los muebles y verlos como están hechos por debajo, cuando se le ven los intestinos muebles y ahí se va a constatar que en Mr. Wood están muy bien hechos. Continúo con Invierta en USA, el sitio de una empresa chilena norteamericana que le permite a usted hacer negocios inmobiliarios en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo. Ellos hacen cargo de sacarle cuenta corriente en Banco Norteamericano, conseguirle crédito, pueden conseguirle vice-residencia, un montón de cosas. Y además, algo que nadie más ofrece, un servicio de postventa absolutamente 100% confiable y eficaz para que usted cualquier problema que tenga, como puede haber, por ejemplo, en un caso de una rienda, una compra-venta, cualquier problema en Estados Unidos, en otro país que hace las cosas más difíciles, lo va a resolver Invierta en USA. Y termina el bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos, si no las va a usar, y obtener dinero. Convierta ese número que no significa nada para usted, si no va a volar no significa nada y que va a desaparecer en cualquier momento, conviértalo en dinero en kmmillas.cl. Bueno, para mí este asunto, escuchando y leyendo lo que dicen dirigentes de todas partes, especialmente, diría yo, en el Partido Socialista, donde dicen que todavía no han definido las cosas. Bueno, de hecho no las habían definido al momento que yo grabo esto, me parece, al punto que el senador de ellos, Fidel Espinosa, dijo la indefinición del partido es equivalente a estirar la agonía. No nos explicó la agonía de qué o de quién. La agonía del Partido Socialista, la agonía de la izquierda, la agonía del gobierno, la agonía de los presupuestos espectadores que estamos con el corazón galopándonos en el pecho por la incertidumbre, no sé, pero eso fue lo que dijo el señor. Pero pregúntenle a él, no me pregunten a mí. Dijo, el Partido por la Democracia, el PPD, no se moverá de su decisión. Así es que agregó, no estoy contra la lista única, pero digo que lo más natural es respetar los 20 años de trayectoria conjunta con el PPD, el PR y la DC. Eso es lo que dijo Fidel Espinosa. Y yo creo que en este lenguaje también se manifiestan estas agonías, no las agonías del PS, no las agonías del gobierno ni de la lista, sino que las agonías personales del propio Fidel Espinosa y de muchos otros dirigentes y militantes, que se yo, del Partido Socialista, que están en esta situación en que por un lado quieren una cosa, pero por otro lado quieren una distinta, que por un lado ven un gobierno realmente de muy mala calidad y que está echando abajo a este país y que pretende echarlo abajo aún más. Y por otro lado, digamos, han sido socios de ellos, son parte de ese mundo, el de la izquierda, incluso en términos personales, de amistad, de matrimonio, de vida en común. Es una especie de comunidad. Es un mundo, el mundo de la izquierda. Entonces, en medio de esas confusiones, de esas contradicciones, viven una agonía. Entonces, dicen cosas como esta. Dicen una cosa que no deja de ser contradictoria. No estoy contra la lista única, pero me parece más natural que no sea única, que es lo que está diciendo al decir lo más natural es respetar 20 años de trayectoria, etcétera, etcétera. Esas son las agonías que está sufriendo la izquierda, por lo menos parte de la izquierda. Los fanáticos no tienen ningún problema moral ni de conciencia. Ellos están convencidos de lo que creen. Hasta el fin de los tiempos no les entran balas, son cerrados, son cerriles, no tienen remedio. Son como los fanáticos todos los tiempos, como los talibanes, como los fundamentalistas islámicos. Son así. Así que ellos no tienen problema. Todo lo contrario, viven en el mundo feliz de quienes creen que han sido bendecidos por la revelación y que no hay duda ninguna. Está todo revelado ante sus ojos, la verdad del mundo, lo que hay que hacer. Ellos son felices en ese sentido. Los que viven la agonía son los que piensan un poquito más y tienen dudas y todavía le hacen caso a lo que le dicen su sentido y ven la realidad y la confrontan con las ideologías y ven que las dos cosas no cuajan unas con otras. Entonces, la agonía es de don Fidel Espinosa. Supongo que también ha habido agonía en el PPD y en otros sectores. Todos están en la agonía, en una agonía interminable, porque no se resuelven. Hay un tema no solo de haber estado en esta comunidad toda la vida, sino que también hay un tema de conveniencias personales. ¿Qué hago yo si no estoy en este cuento? El día de mañana pierdo esta representación, esta pega, este cargo, digamos, de político. ¿Y a qué me dedico? Una cosa bien simple. ¿A qué me dedico? Si muchas de estas personas nunca han hecho nada en el mundo privado, nunca han trabajado, nunca han llenado una solicitud de empleo, pero viven en este mundo, o sea, como dirigentes políticos, como senadores, como diputados, como alcaldes, como alguna cosa. Entonces hay un tema personal y hay un tema de miedo. Quedarse solo, convertirse en parias dentro de su comunidad, ser incluso agredido. Bueno, por otro lado ven que se está todo desmoronando, que el asunto no funciona, que sus ideas son aparentemente que realmente no ascendió Cristo el tercer día, un poco como le pasaría a un cristiano. Parece que esta cuestión es un cuento. Pero, por otro lado, quieren creer. Entonces, eso es agonía. Bien. Y el Partido Socialista, entonces, no solo Fidel Espinosa, está en esta agonía, estimados amigos. Y la señora Boudanus, que parece que agoniza menos, la presidenta del partido, una mujer muy habladora y repetidora de clichés. Bueno, no es difícil ser hablador cuando no hay que pensar. Es que simplemente sacar, no, a ver, ¿cuál es clichés saco hoy día del estante esto? ¿Los pongo en fila así? ¿Los pongo en fila al revés? ¿De lo mismo? ¿Significa lo mismo? Entonces, habló de la generosidad, por ejemplo, a propósito de la señora Bachelet, que es tan, tan generosa, que puso en riesgo su capital político para esto de que haya una lista única. ¿Perdón? ¿Cuál capital político? Está en quiebra políticamente la señora Bachelet. Naturalmente le quedan seguidores, algunas viejas de población que todavía se ponen como calcetineras con un rockstar cuando ven a la Bachelet. Pero del punto de vista político real, no tiene ninguna, no tiene ya perdido, después de lo que pasó, sobre todo en lo de cómo salió de su cargo por las Naciones Unidas, que la sacaron, digamos, a empujones, poco menos, por su falta de eficiencia, por su falta de deseos de investigar lo que pasaba en Venezuela, en China, por su renuencia a actuar como correspondía frente a estos países donde están sus amigos comunistas, sus compañeros comunistas. Bueno, yo no sé qué capital político se supone que tiene la señora Bachelet. Lo que sí tiene es ganas de volver a otra vez a las pistas del circo, por supuesto. Ellos nacen y mueren con la espada política en la mano. ¿Cuál capital? Dijo además la señora Boano en un rastro de realismo que hay que aplaudirle, estamos en desventaja frente a la derecha, yo diría, estamos en desventaja frente al resto del país que no es de izquierda, más bien, y particularmente de la derecha ultraconservadora. Todos, todos, para estos fanáticos, para estos maniqueos, todos somos ultrafascistas, ultraconservadores porque no creemos en las estupideces que creen ellos, entonces somos herejes, a veces somos apóstatas, somos paganos, no merecemos vivir, somos fascistas pobres, somos idiotas, no hemos entendido, no hemos visto la luz, no somos de derecha, somos todas esas cosas, y ciertamente les vamos a dar una paliza, y si no ocurre así, bueno, no sé, pero debiera, pero ya dice, estamos en desventaja frente a la derecha y particularmente una derecha ultraconservadora y en esta elección corremos un gran peligro, sí, efectivamente, corren un gran peligro de que les den una pateadura como la del 4 de septiembre o peor, peor, y por eso que está esto de la lista independiente de la socialdemocracia para aminorar eso, porque si la gente que en masa no quiere saber nada del Frente Amplio del Partido Comunista y del Gobierno, esa gente se divide parcialmente votando no por la derecha o por el Partido Republicano, sino que por esta lista del socialismo democrático, los que salgan del socialismo democrático después va a aparecer de que en realidad son votos de gente que quiere apoyar al gobierno pero aunque de otra manera, son gente que está con los cambios profundos pero de otra manera, con otra con otra miradita quizás, pero entonces van a disimular su derrota sumando a su derrota o disminuyendo su derrota con los votos de la gente que quiere la derrota de ellos y que equivocadamente votaron por la lista del llamado socialismo democrático. Así es que estimados amigos, efectivamente enfrentan un gran peligro pero también el público, el pueblo, los electores enfrentan el gran peligro de ser engañados y pasados por el aro una vez más si votan creyendo que están votando dando otra señal más como la del 4 de septiembre al gobierno para ver al día siguiente que el gobierno transforma su voto de rechazo en un voto de apruebo por la mediación, por la interfase de este llamado socialismo democrático. ojo con eso es una artimaña política disfrazada tras esta pelea pero no como era una lista separada y íbamos estar juntos como si estuvieran realmente en un gran conflicto pero en el fondo en el fondo lo sepan o no sean conscientes o no es una artimaña para disminuir la derrota porque van a sumar los votos del socialismo democrático los van a sumar a los del socialismo no democrático van a aparecer como por arte de magia el otro día los dos contingentes sumados y en la práctica y de hecho muchos de los candidatos que usted escoja de la lista del llamado socialismo democrático van a ser lobos con piel de oveja estimado amigo ojo con lo que haga esta vez no lo pasen por el aro otra vez señora, señor no caiga otra vez la teoría del socialismo democrático la socialdemocracia los moderados los desconceptacionistas que quieren volver a la concentración eso se acabó se acabó si usted cae en ese juego está está haciéndole un favor a la izquierda está haciéndole un favor porque está deteriorando la verdadera fuerza opositora que tiene que haber contra este gobierno que quiere cambiarnos a todos la vida para peor y sigo con este tema con la señora Pierre Gentili una dama porque están de moda ahora poner mujeres por todos lados en las películas las seriales en la política entonces la señora Pierre Gentili es quien dirige el PPD y también manifestó un grado de ambigüedad a pesar que de ahí salió lo esto de las listas del indulto etcétera y dijo que no sé qué dijo exactamente no lo noté la verdad porque me dio un poco lata pero su lenguaje también manifestó como que como esto ojalá fuéramos una lista única ojalá nos compren a último minuto ojalá lleguemos a un acuerdo con este generoso con el señor Boris que nos llamó a la reflexión ojalá esto ojalá lo demás ojalá nos den algo a cambio de ir a la lista única no se ve muy convencida la señora Pierre Gentili no se ve para nada convencida la señora Pierre Gentili se ve que a la fuerza si es que hay una lista única separada con el PPD a la fuerza va a aceptar eso y lo ha dicho de algún modo de otro que ella tiene que ver lo que decide la base etcétera y como le digo a pesar de eso a pesar de que hay gente dentro de estos partidos que estarían en esta lista aparte que manifiestan esta postura como que esto fuera un grave golpe para el gobierno la verdad es que a mí me parece que no a mí me parece que es un truco bastante hábil para disminuir su derrota e incluso convertirla en victoria el día de mañana si sacara pongamos que sacara muchos votos una lista independiente o hartos votos no los van a sumar a los votos que saque la lista de la derecha o los que saque el partido republicano los van a sumar al gobierno van a decir bien que todavía tenemos una mayoría que quiere los cambios profundos eso va a ser lo que va a ocurrir se los doy firmado en este minuto bien usted sabe más que yo porque ya es bien entiendo que ahora se sellaba el asunto yo ya además no quiero saber más quiero salir de una vez por todo este asunto y reposar de esto que en general es esto es como pescar en un pantano uno tiene que hacerlo pero realmente no es muy agradable la verdad amigos Edisur Edisur la editorial que presenta libros de mucha calidad bien hechos de autores importantes le he mostrado muchas veces pero se los voy a seguir mostrando antes de irme esto esta colección de historia de Chile que es un resumen que está basado en el resumen que hizo el señor Castedo de la historia de Chile de Encina que ya es bastante vieja y tiene muchos tomos el señor Castedo en los años 50 hizo un resumen aprobado por Encina y aquí está ese resumen con ilustraciones con fotografías súper entretenido yo ya lo estoy leyendo la historia de Chile no es muy fuerte así que me pareció además una buena oportunidad para ponerme al día con esto lo va a encontrar en compañía 1025 continúo con Duermint 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 la plataforma que transformó la manera de llevar a cabo los procesos de cobranza tan efectiva es que ha mejorado en un 70% la efectividad del proceso de cobro y por eso ya hay más de 700 empresas que están usando el montón de herramientas que tienen esto porque yo no les estoy dando el detalle pero ustedes lo pueden encontrar en el sitio de Duermint continúo con KMTicket el outlet de sus pasajes aéreos los mejores precios del mercado fácil comprar sencillo sin complicarse el internet perderse el laberinto de repente va a caer en manos de unos hackers vaya a KMTicket y resuelva sus problemas de viaje fácilmente actualiza tu reglamento amigos ya saben un grupo de profesionales que toma su reglamento de su edificio su condominio y lo pone en armonía con la nueva ley que está rigiendo hace rato se acabó el plazo es obligatorio hágalo ya no es fácil por eso está actualiza tu reglamento continúo con Life Balance Chile una empresa que ofrece que entrega a los interesados una guía de alimentación hecha a la medida literalmente van a su casa con una serie de aparatos para medir un montón de variables hablan con usted qué es lo que quiere qué es lo que toma con qué se medica qué enfermedad estuvo y con eso le hacen una guía alimenticia para usted totalmente personalizada estimados amigos no existe ningún otro servicio como este en Chile Life Balance Chile punto com y permítanme sí una cosita o dos más y vamos a lo internacional notarios3.cl la forma más rápida de sacar sus papeles sus papeles notariales estimados amigos porque usted lo hace en su casa en su computador en notarios3.cl y en a los datos que se necesitan lo despacha ellos hacen todo el proceso y usted va a la notaría solamente a retirar el papel después de firmar punto y antes de terminar este bloque les voy a mostrar esta botella que usted podría ser suya artesano que es un carmener que son mis favoritos del año 2019 o sea esto está ideal yo creo que me lo voy a tomar en estas vacaciones dejémonos de cosas no sé cómo resistir tanto tiempo esto podría usted conseguirlo si se hace socio del club Eudora todos los meses le llega una bolsa con dos botellas o con tres según la modalidad que usted escoja vinos de primera calidad pueden ser tinto pueden ser blanco pueden ser espumantes que se yo siempre de excepción no son vinos buenos son vinos de excepción como este que tengo en mi pan darse ese gusto al menos una vez al mes es una buena práctica estimados y en lo internacional bueno el panorama se sigue ensombreciendo el periodo que vivimos en el mundo después de la caída del muro de Berlín cuando la globalización tomó tomó digamos un volumen mucho mayor cuando se derrumbó digamos el socialismo real y todo eso pareció que echábamos una nueva era alguien escribió el libro Fukuyama se acabó la historia parecía que ya la guerra era un tema que se iba a los museos que los grandes conflictos digamos habían sido superados por la lógica de las cosas pero la lógica de las cosas no tiene un punto final o sea las cosas se siguen desenvolviendo infinitamente porque el tiempo es un fluido que se muerde la cola y está en perpetuo cambio y miren ustedes yo creo que se están desarrollando no solamente la guerra de Rusia Ucrania que nadie se la esperaba nadie imaginaba una guerra en Europa ahora sino que otros conflictos vienen en camino ya no es difícil pronosticar que entre este año por lo más probablemente el 24 el 25 el 26 por ahí en esos años vamos a tener otros conflictos probablemente si hay un conflicto entre Irán e Israel va a ser antes a lo más tardar el 24 creo yo salvo que hay un milagro y está el conflicto entre China y Estados Unidos que ya todos todos ahí se están preparando para esa guerra en Estados Unidos todavía por supuesto se habla que no va a haber guerra que no queremos guerra que podemos vivir en paz pero se están preparando para la guerra ayer mismo firmaron un nuevo tratado con los filipinos para bases militares norteamericanas en las Filipinas lo cual es una posición muy estratégica en una eventual guerra con China en el Indo-Pacífico todos están preparando las fichas todas las guerras parten igual con una larga fase preparatoria en que todos hablan de paz mientras se preparan para la guerra vienen tiempos bien difíciles para el mundo todos los temas que se estaban acumulando a lo largo de años temas raciales políticos étnicos geopolíticos económicos todos barbotando y mantenidos a raya pateado el tarro un poquito para acá y un poquito para allá todos han llegado al punto de ebullición amigos y eso va a estallar tarde o temprano no veo cómo podría evitarse así es y mientras tanto tenemos lo de Rusia y Ucrania donde los rusos están preparándose para una última gran ofensiva van a tirar todo a la parrilla todo lo que les queda todos los soldados que hayan movilizado sean novatos o sean soldados con más experiencia van a tirar van a sacar de los museos los tanques ya los sacaron los T-62 que son de los años 60 o 50 les falta sacar los T-34 la segunda guerra mundial se han visto soldados con rifles de cerrojo ruso Moish Nagant que es un modelo ruso de 1880 y tanto me parece por ahí van a tirar toda la parrilla para digamos con esta última tirada lograr como un jugador en la ruleta que ha perdido todo la última tirada con esto me recupero con esto me rehago así que vamos a ver una intensificación de la guerra en Ucrania a más tardar en dos meses más en este momento están también ambos lados en su fase preparatoria con pequeñas ganancias tácticas por aquí y por allá pero básicamente se están preparando para la gran el gran número que yo creo que vamos a verlo alrededor de puede ser podría ser que partiera mañana o pasado pero yo creo que tipo marzo abril vamos a ver una cosa de mayores dimensiones y antes de partir voy a mostrarles voy a hablarles de un autor de un gran escritor chileno para que lleguen de vacaciones les cuento de Hey el mejor corredor de Chile el más rápido para vender bienes inmobiliarios espacioajedrez.com perdónen que vaya tan rápido ahora pero se me está acabando la garganta para comprar artículos para jugar ajedrez cada uno viene con tres membresías para distintas actividades en espacioajedrez.com gratis ojo sus niños avilosos van a ponerse van a fortificar su intelecto con el ajedrez y termino con miclimo.com la mejor climatización que usted puede disponer en Chile como ustedes saben si lo he dicho en muchas oportunidades aquí y en otros lados el más grande cronista que ha tenido Chile creo yo o no ha habido varios buenos cronistas pero creo que por lo menos para mí es Joaquín Eduard Bello que se suicidó el 19 de febrero el día de mi cumpleaños de 1967 o 68 ahí se pegó un balazo y un gran escritor les quería mostrar algunos libros se los voy a mostrar pero en el proceso de revisar librerías para buscar dónde contarles a ustedes que pueden buscar me he encontrado con la triste sorpresa que en las grandes cadenas de librerías de Chile prácticamente no hay habla de Joaquín Eduard Bello una que otra ¿qué es esto? no las reeditan tenemos libros de autores al peo digamos literalmente tenemos personajes que se hicieron famosos por sus preferencias de género o porque hicieron algún numerito en alguna parte y el gran Joaquín Eduard Bello no lo reeditan o muy poco lo he reeditó sí hace unos cuatro o cinco años la Universidad de Diego Portales y me los mandaron a mí amorosamente las crónicas son varios tomos las crónicas reunidas de Joaquín Eduard Bello no sé dónde se puede conseguir este libro porque no lo encontré ninguna de estas librerías tan importantes que tienen cadenas no estaba no sé habrá que llamar a la Universidad de Diego Portales y preguntar dónde se puede porque yo creo que tienen una librería ahí lo deben encontrar pero por ejemplo este libro maravilloso de la editorial Nacimiento que ustedes ven está absolutamente viejo destrozado se está cayendo pedazos Valparaíso Valparaíso este libro con historia adivine de qué porque Valparaíso es precioso y es probable que de aquí no estoy seguro porque no lo he revisado es probable que de aquí saqué esta anécdota que cuenta Joaquín Eduard Bello que yo utilizo en el principio de mi libro Adiós Valparaíso esto cuando él ve un gatito que está acostado con la cabecita en un cojín en una cordonería creo y mira ese espectáculo y de repente aparece la mano de alguien de una vendedora que se o por el dentro del negocio y le acomoda la cabecita al gato con una almohadita especial y esa imagen la cuenta en alguna de sus miles de crónicas un gran cronista lleno de inteligencia de talento de gracia y de tristeza también diría yo autor de una novela muy importante en la historia de la narrativa chilena El Roto La chica del crillón me parece que también es de él sí bueno pero a mí me gustan más especialmente sus crónicas esta es el libro de crónicas que me ha gustado pero tiene mucho de repente son las mismas crónicas en distintas compilaciones que le pusieron hay una que se llama Mitópolis hay millones y son muchas pero no se encuentran la única parte donde encontré un número más o menos decente de libros de Joaquín Eduardo Arbello incluyendo creo uno de los tomos que le mostré a la Diego Portales es el Mercado Libre que no es una librería ahí encontré no las librerías el Mercado Libre ¿qué les parece? un gran cronista del cual se han olvidado los que siguen los escritos no sé cómo calificarlo los escritos de algunos que creen que escribir mal es un mérito que creen que escribir confuso es lo mejor que hay que hay talento en la oscuridad no hay talento en la oscuridad hay mentira hay impostura eso es lo que hay en la oscuridad y bueno les recomiendo si encuentran el Mercado Libre el libro cualquier libro Joaquín Eduardo Arbello les va a dar mucho rédito intelectual mucho placer mucha alegría mucha nostalgia también si son porteños pero no solamente hay crónicas sobre el paraíso escribió sobre montones de cosas de carácter nacional incluso internacional Joaquín Eduardo Arbello se movió mucho por Europa en su momento como hacían los jóvenes de las clases altas en el principio del siglo XX muy interesante gran escritor Joaquín Eduardo Arbello Mercado Libre ahí encuentran libros de él se van a acordar de mí si llevan alguno de sus libros y con eso despido este último programa de análisis semanal y mañana sábado voy a hacer el último programa de esta temporada cultural no sé de qué todavía y luego parte en la segunda temporada la tercera cuarta quinta ya no sé cuántos años llevo en esto se me va a partir bueno la próxima temporada parte en la última semana de febrero no sé qué día exactamente pero parte en la última semana de febrero y ahí trataré de resumir todo lo que puede haber pasado mientras yo estaba mirando el techo leyendo cualquier otra cosa jugando ajedrez viendo viejas películas en youtube de las que veía en mi niñez que son las que veo todo eso y desde luego nos vemos mañana chao chao y